Loco me veo guapo con las gafas Y mira que ojos tengo color zafiro Yo estoy buscando foro pa' mi casa Aquí ninguno mira por su hundigo Me fuma mi hacho solo en la terraza Viviendo la vida pero con estilo Ahora me llega toda la ropa en caja No llevo navaja y corto como un filo No pasé fatiga pero malamente Luego no me digas que tú quieres verme Que mi vida no quiera en torno a la gente Niño de la plaza pero inteligente Sonriendo hoy por los callejones Aunque me tire la mala y me llevo a las maldiciones La lengua corta y mira que Dios me perdone Pero la vida está rara y hay que echarle dos cojones Estoy brillando como una rosa en el campo En un toyota blanco como si fueran un lambo Hemos pasado penicas pero primo no es pa' tanto La luz se iluminó y ahora no estamos soñando Solito, solo, solito, solito Grabando canciones ya no hago delito Salimos criados pero con poquito Buscando la vida desde chiquitito Loco me veo guapo con la rafa Y mira como tengo con los zafiros Yo estoy buscando oro pa' mi casa Y aquí ninguno mira por su ombligo Mi primo me hierve la sangre Hablo con el corazón Pierdo la razón Cuando me vuelvo loco Yo estoy sacando oro del pobre Pa' ver si salimos del pobre Estoy sacando oro del pobre Pa' que su nadie me sobre Me crié con una pipa no con una play Me pinto la uña de color caray Desde la cuna con más clase Con un rey prima ya soy oro de ley Voy de copiloto a sentar en la bar Igual que miro pa'lante yo miro pa' atrás Salgo pa' la calle con la paga por más Pensando en mis canciones que hay que facturar, oye Si tengo frío ya me quita el frío Llevo en esta vía ya mucho corrío Pido salud y libertad pa' todos los míos A la vía en el vacío Me hierve la sangre en habla con el corazón So-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so Gracias por ver el video